La nariz, se agarra en la boca. Estamos haciendo un experimento, por si acaso no te asustes, yo no tengo COVID. Yo soy negro. A veces me viene así que me falta el aire. Sí. Es un experimento que estamos haciendo, el programa Dilo Fuerte, para concientizar a que la gente... Buenas tardes, señores. Bienvenidos a Dilo Fuerte. Tres en punto de la tarde y arrancamos con las imágenes que usted acaba de ver. Es parte de un experimento que realmente lo sorprenderá. ¿Se ha puesto a pensar qué tan expuesto está al contagio? Si se incumplen los protocolos, todo el desarrollo de lo que encontramos en nuestras calles en unos minutos. Por ahora, vamos con un tema que ha generado alarma, señores, en los últimos días. Los medicamentos más recetados para el tratamiento contra la COVID-19, el Omicron, escasean en algunas farmacias y en otras. Suben sus precios. Nos enlazamos inmediatamente con nuestra reportera Melisa Rodríguez, que se encuentra en ATE, con esta información. Buenas tardes, Melisa. Vamos, sígueme. Así es, Leidy. Muy buenas tardes a todos los televidentes que a esta hora se enganchan con nosotros. Y lo que estamos haciendo es verificar aquí con las autoridades de ATE, evitarte, lo que está pasando en algunas farmacias de Lima. Nos preocupa el desabastecimiento de paracetamol y de panadol. Y acá con la doctora estamos verificando. Nos preocupa que aquí no tengan, ¿verdad? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos verificando que aquí las farmacias cuenten con las autorizaciones correspondientes y las autorizaciones sectoriales. Ya la demanda, dependiendo del tema del paracetamol, le están informándonos porque está desabastecido. Seguramente la gran demanda que hay. Claro. Vamos a preguntar, por ejemplo, acá, aprovechando que también se está haciendo un control a las farmacias, si escaseo o no. ¿Existe ahorita paracetamol acá? Sí, sí. ¿Cuánto es el blister? 80 céntimos. ¿Puedo comprar, por favor? 80 céntimos el blister de paracetamol, ¿no? En algunas farmacias no hay. Sí, eso es lo que tenemos por ahora. Ese es el precio normal, pero en algunas está hasta 2 soles y 3 soles el blister, señores. Y eso lo que está sucediendo. Acaban de terminar de vender el stock. A ver, escuchemos, Leila. A ver, a ver. Escuchemos. Se acaba de terminar el stock ahorita. Se acaba de terminar el stock. Acaban de vender. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Desde cuándo podemos entender que no hay en la zona? Porque hace un momento también estuve preguntando y no hay por acá. Bueno, sí, sí tenemos acá paracetamol. Sí vendemos paracetamol. ¿Y cuándo el panadol? También tenemos panadol. Ya, pero el paracetamol, el blister. ¿Cómo va la demanda en el blister? El panadol está agotado. ¿El panadol está agotado? Ya, o sea, no hay paracetamol y tampoco hay panadol, ¿no? Ahora vamos a ver por acá. No hay muchas farmacias porque hemos recibido denuncias de otro vecino, Melissa, y te estás acercando a otra farmacia, ¿verdad? A ver, sí, vamos a ver en estos momentos si acá vende paracetamol y panadol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás con el municipio de Ate, inspectoría del municipio de Ate. Y vamos a escuchar a ver si hay paracetamol. Lo que queremos, Lady, es corroborar si hay o no hay, ¿no? Claro, claro. Obviamente, ¿ya cuánto nos vende el blister? Un sol el blister. Un sol el blister. ¿Y en cuánto panadol? En el panadol antiripano para... ¿O cuál? El celeste. Ese está un sol el sobrecito. Un sol. Ya, subió a 20 céntimos más. Acá sí hay. Vamos a ir a ver a la esquina. Subió a 20 céntimos más. Y acá subió. Sí, y varios vecinos nos han llamado a decirnos que ha subido el medicamento, las mascarillas, el alcohol, que no hay paracetamol en algunas farmacias, señores. Y es lo que está pasando en este momento. A ver, acá mira, acá se han dado cuenta, se han dado cuenta que estamos inspeccionando y están cerrando algunos. No sé por qué se asustan. ¿Qué tal? ¿Por qué cierro? ¿El paracetamol tiene? ¿Quién? ¿A dónde está? Dos soles el blister. ¿Dos soles el blister? Acá ya subió, dos soles el blister. ¿Y el paracetamol? No, no tengo eso. ¿No tiene paracetamol? No hay paracetamol. ¿Dale cuánto no hay? Espera, ¿por qué cierra, Melisa? Recién. Pregúntale por qué cierra. ¿Cuándo no hay paracetamol? Recién, no hay. Se ha acabado recién. ¿Por qué cierra? No estoy cerrando, estoy bajando el toldo. Ah, ya, ok. Estaba pensando mal entonces. Estamos pensando mal, ya. Ok, no está cerrando. O sea, ¿el paracetamol está a dos soles en esta farmacia? A dos soles el blister. ¿Y está cerca del hospital, Melisa, esta farmacia que vemos en pantalla? Estamos, sí. Estamos a dos cuadras aproximadamente del hospital de Ate y Tarte. Ajá, ajá. Señor director, ¿podemos poner la imagen acá en mi pantalla, por favor? En mi pantalla podemos poner la imagen, por favor, señor director. Porque, señores, estamos en vivo y en directo. Son exactamente las 3 y 5 de la tarde. Arrancamos con la imagen que tiene en pantalla. Presuntamente se estaría agotando el paracetamol, el panadol en la farmacia. Los vecinos de la zona nos han llamado para acudir a ver los precios en alta, supuestamente, Melisa. Cuéntanos. Sí, ahora vamos a hablar con la doctora, porque usted me contaba que antes de la inspección le habían dicho que no había. Sí, bueno, al parecer en algunas farmacias dicen que sí hay, en otras no hay. Tal vez también para especular, ¿no? Especular el precio. Algunas dicen, bueno, no hay. Van atiendando la impresión que no hay abastecimiento. Ajá. Pero igual, bueno, al menos en algunas sí hay, para que pueda señalarse, ¿no? Ajá. Melisa, pero a realidad le habían dicho que no había. Sí, bueno, algunas que no hay, que no hay. Que no hay, o sea, el paracetamol, el panadol, ¿no? Lamentablemente no hay. O sea, acá ocurriría algo peculiar, Leidy, ¿no? Cuando la doctora vino a inspeccionar primero, le habían negado. O sea, no había paracetamol. Lo que me dice la doctora es que esto lo hacen, pues, por especulación. Porque luego, cuando ya vienen las autoridades, dicen que sí hay. O sea, podrían tener y de repente no nos quieren vender. Probablemente, ¿no? Probablemente es eso que quieran especular, probablemente. Ajá. Melisa, estaría el precio en alta en distintas farmacias. Las autoridades que van a chequear esto, ¿no? Melisa, en distintas farmacias tienen 80 céntimos, un sol, dos soles el blister de paracetamol. Y en otras farmacias, nos comentan los vecinos que denuncian este hecho, a cinco soles el blister de paracetamol, señores. Donde mucha gente no tiene plata para poder comprar un paracetamol para el tratamiento de la COVID-19. ¿Y qué hace? ¿Por qué nuevamente se están dando los abusos en las farmacias cuando deberían continuar con el mismo precio que ya se ha, en algún momento, hasta se ha decretado y se ha ordenado, digamos, hasta por un decreto supremo que no se hace los precios de los medicamentos para el tratamiento de la COVID-19, Melisa? Así es, Leidy, por eso mismo, el Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú ha dicho y ha hablado precisamente de la especulación y ha instado a que el MINSA pueda poner un tope a los precios, ¿no? Que es lo que se ha comentado hace unos días también. Doctor, estoy con el doctor Barco Almerí, experto en salud pública. Doctor, lo que estamos mirando en pantalla es un operativo en vivo y en directo en Atevitarte con el municipio a las farmacias que supuestamente estarían alzando el precio del paracetamol y las que ya no tienen, porque se ha escaseado. ¿Es cierto que ya hay una escasez de medicina? Hemos recibido muchísimas quejas de personas que efectivamente van a las farmacias a buscar productos genéricos, ¿no? Que de acuerdo a ley publicada el 1 de diciembre del 2019, las farmacias están obligadas a tener estos medicamentos. Son 31 medicamentos genéricos que de acuerdo a ley las farmacias las tienen que tener. De no tenerlo son dos UITs de multas, 8.400 soles y la DIGEMIC tiene que ir a fiscalizar. Esto no puede ser. Hay mucha gente quejándose de que no encuentra un producto tan simple, tan sencillo, tan genérico como el paracetamol. Y sobre todo que sube el precio de 20 céntimos en 20 céntimos hasta 2 soles, porque 2 soles ya es caro, doctor. Normalmente el genérico está 80 céntimos en cualquier farmacia. Y vemos que en una farmacia lo venden a 2 soles. Algo que no explicamos o no entendemos por qué está sucediendo en una situación de tercera ola cuando ya sabemos que los precios deben mantenerse. Y además porque esta película de terror ya la vimos en mayo de 2020, hace 2 años prácticamente, ¿qué cosa escaseaba? Escaseaba el paracetamol, la citromicina, la ivermectina, ¿te acordarás? Todos estos productos que no habían y se elevaron sus precios, se prometió fiscalizar, salió una lista de 31 genéricos que no pueden faltar en una farmacia. Y el más básico de todos que es el paracetamol no está. Claro, Belisa, regreso contigo porque hay personas, puedes conversar con ellas y preguntarles sobre la alza, los medicamentos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, preguntarles a ellos si quieren hablar, obviamente, ¿no? Si han encontrado un alza en algunos medicamentos para el tratamiento de la COVID, quizá, Belisa. Sí, eso es lo que queremos, estamos esperando el turno respectivo porque tenemos que respetar también la distancia, ¿no? Ajá. Y acá son cuatro personas delante de nosotros, lo que son hechos, esperemos un rato. Ok, por la aglomeración y porque la farmacia tiene protocolos y me parece muy bien hasta ahí. Lo que no me parece y no entiendo, Belisa, es porque tantos vecinos acuden al llamado de Dilo Fuerte, quieren denunciar que el alza de medicamento se está dando en este momento terrible, en la tercera ola, ¿no? De que estamos enfrentando la situación. Nuestro equipo de Dilo Fuerte ha hecho un recorrido, señores, por distintas farmacias de otros distritos. Y esto es lo que encontramos, vamos a verlo. A ver acá. ¿Tienes, por si acaso, paracetamol? ¿En qué presentación? Paracetamol en blister, ¿tiene? ¿Tableta? Sí. El gramo nomás tiene, un gramo. ¿Y para cuándo llega el de 500? El debe estar llegando mañana, poco mañana. El paracetamol, el analgésico que nos indica el médico para aliviar los síntomas de la COVID, el más usado en tiempos de pandemia, escasea en las farmacias de Lima. Hola, buenas. ¿Paracetamol? ¿Para más tarde está llegando? Ahorita no nos llega. Ya ha llegado mercadería. ¿Y por qué se ha acabado? Es que todo el mundo ha llegado paracetamol. No hay ni marca ni el tenero. Dilo Fuerte recorrió tres distritos, Jesús María, Cercado de Lima y San Martín de Porres. En cada botica que ingresamos, confirmamos lo que ya había anunciado el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. No hay paracetamol ni en tabletas de marca ni en genérico. ¿Tienen paracetamol? No, como panadola antiripal. ¿Cómo? Como panadola antiripal no tengo otro. ¿No es genérico? No, genérico no tengo. ¿Y cuándo llega? No sé. La incertidumbre del no abastecimiento preocupa y con ello los precios de las medicinas que nos dan como opción para reemplazar el paracetamol. Escuche usted. ¿Cuánto? Dos, solo es 30. ¿Panadol? Tiene 90. Pero el antigripal. ¿El antigripal y el celestito para la fiebre? No, no sé. ¿Y cuándo llega? No, también son ríos. En el distrito de San Martín de Porres encontramos que el blister de este medicamento habría subido su costo promedio. ¿Tendrás por si acaso paracetamol? ¿El cadáver? ¿Pastilla? No, pastilla. Dos, solo es el blister, linda. Llegamos aquí por la denuncia ciudadana de que se estaría vendiendo medicina con empaques de dudosa procedencia. Señorita, ¿y este es el envase original? ¿Cuál? Sí. ¿Por qué era celeste? Viene de diferentes... Diferentes de sensación a llegar. Pero este nunca he visto. ¿No tienes el antiguo, el celeste? No, mami. Ese nomás está llegado ahorita. ¿Tienes paracetamol genérico? Sí, para llevarlo. ¿Y cuándo llega? Sí, pero no. Todo el té no es el teléfono, porque está como 35% todo. Pero ustedes tenían, ¿por qué se ha acabado? ¿Pero cuándo se ha votado? Porque yo venía en taller y había. ¿Acá? ¿Acá? Sí, o no había. ¿Desde cuándo no hay? ¿Desde cuándo no hay? ¿Dos semanas no hay panadón celeste? Sí. En los próximos días, el Ministerio de Salud se reunirá con los representantes de las farmacéuticas. El gobierno evalúa ponerle un tope al precio de las medicinas, que por estos días son indispensables para los peruanos que padecen de COVID-19. Señores, señores, una situación que es real, una denuncia que escuchamos en radios, en medios escritos, en medios de televisión, como por ejemplo, Dilo Fuerte, que pone quizá en palestra la real situación de lo que sucede con los medicamentos en las farmacias en distintos distritos, hasta en farmacias conocidas, ya no hay paracetamol. ¿Qué está sucediendo realmente? Miren, parecería ridículo quizá para mucha gente, ¡ay, pero ladies son dos soles! No, hay gente, señora, señor, que no tiene dos soles para pagar un blister, pues que debería costar 80 céntimos. Y eso sí me parece un abuso. Voy a regresar con Melisa Rodríguez al enlazarnos. Melisa, regreso contigo, por favor, porque en este momento estamos en vivo en un operativo de farmacias para ver el alza y la escasez que presuntamente se está dando en este momento. ¿Tenemos permiso de la municipalidad? No, sí lo entiendo, pero lo que hemos venido a ver es si hay paracetamol. Pero, ¿cómo lo puedo decir yo? Si yo soy empleado de limpieza, que estamos aquí... Pero está abierto, ¿no? Está abierto, lady. Acá hay farmacias que están atendiendo con normalidad. Lo que nos preocupa es saber por qué cuando ven a las autoridades cierran. Hace rato nos dijeron que estaban bajando el toldo de una farmacia y acá ya cerraron. Y los farmacéuticos, curiosamente, ahora son operarios de limpieza, ya no son farmacéuticos. Entonces, ahora no podemos saber si vienen paracetamol porque dicen que ellos no están indicados para recomendar ni para medicar a nadie. Nosotros somos encargados de mantenimiento de limpieza que recién estamos... Vamos a aperturar. Pero ellos son de fiscalización y tienen que abrir la puerta. Pero, ¿por qué cierras y no...? No, en ningún momento hemos cerrado. Esto está cerrado desde hace... Está cerrado, señor, por eso que estamos pidiendo el documento. Pero, ¿por qué se asustan, señor? Pero, ¿cuál es el documento? Si hay paracetamol, si escasean los medicamentos. Por tu conducto regular, hay tal licencia, usted puede observar tal licencia. ¿Qué pasó con la señorita que está en módulo? El señorita que está en módulo, estamos en limpieza. Pero se fueron, ya no hay farmacéuticos. Estaban ahí. Cuando yo he pasado, ahorita estaban acá. No, no estamos bien, está equivocado. Esto está cerrado. Ya, pero que muestre, pues, su documento que le pide... Mira, de lo contrario, si ustedes no presentan los documentos municipales que estamos solicitando, vamos a presentar una ordenanza. ¿Qué documento desea usted? Tu licencia, tu defensa civil. La licencia, efectivamente. Y tu documento del sector. Muy bien, lo que hace es fiscalización. Muy bien. Muy bien. ¿Para verificarlo? Por favor, si no nos presenta, es como si no nos doyera. No, nos preocupa bastante, nos preocupa bastante la escasez de medicamentos. Pero también nos preocupa que acá, cuando hemos venido primero con la doctora, nos negaban el paracetamol. No hay, no hay, no hay panadol tampoco. Y ahora que venimos, sí hay. O sea, ¿qué está pasando? ¿Realmente quieren vender? ¿No quieren vender? ¿Cuál es la razón? A ver, ¿está conforme todos sus documentos? Licencia. ¿Qué sucede? Botica, dice, botica, dos años. Es algo también curioso, ¿no, Leidy? Porque si bien es cierto, el país necesita de la medicina. No, no puede ser, pues, que cuando nosotros vayamos con una cámara oculta, nos digan una realidad y cuando vengamos con cámara, con cámara, con cámara y micro, aparece en los medicamentos con arte de magia, ¿no? Por eso vuelvo a recalcar, ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes no nos están presentando ese documento. Queremos la resolución directorial del establecimiento. No tiene, al parecer no tiene, presuntamente, vamos a ver. Ay, no puede ser que estemos descubriendo ahora. La farmacia cierra a las 2 de la tarde. Sí. Cosas que no debemos estar pasando. ¿Ustedes tienen paracetamol? El paracetamol sí tenemos. ¿Cuánto cuánto es el paracetamol? Un sol, el brícelo es 10 unidades. ¿Un sol? El panadol está un sol 20. Las mascarillas, ¿cuántas están las mascarillas? Las mascarillas, 50 céntimos. 50 céntimos, ¿ya? Falta a venir de las zonas. Pero muchos vecinos de las zonas están quejando y denunciando... Que les cobran otro precio. Que está cogiendo otro precio. Otro precio. Otro precio, ¿no? Le dio un ratito, a ver, venga, venga para acá. A ver, ¿qué sucede? A ver, la señora nos quiere contar algo. A ver, ¿qué medicamentos usted sabe que están escaseando por la COVID? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué medicamentos que usted compra para vender están escaseando por la COVID? Ahorita por todo eso, lo que estamos pasando por la pandemia, están agotados los antiripales, las acitromicinas, los antitusígenos, el electrometorfano, que todo que contenga esos principios activos. Y es lo que pasa, es real. Es real. ¿Hace cuánto ya no tiene usted en su farmacia esto? Y a esto, como hace una semana, que ya los mismos laboratorios no nos proveen. Eso. Que no sé qué está pasando con los laboratorios, hay mucha demás. Doctora, ¿qué sucede? Claro, mire usted, ninguno de esos medicamentos se fabrican en el Perú. Todos vienen importados. En la primera ola era entendible, porque los grandes países compraban grandes cantidades y dejaban con muy poco para el Perú. Pero eso no ocurre ahora. Ahora sí hay una gran cantidad de medicamentos, sino que aquí lo que está ocurriendo no es desabastecimiento. Acá lo que está ocurriendo es especulación. Está el producto, pero lo vendo solo si me pagas un precio superior. Mayor. Así es. Eso puede estar pasando. Eso es lo que nos llama aprovechamiento, doctor. Así es. Acá hay una indolencia de un sector con otro grupo de peruanos que en su desesperación necesitan paracetamol y se los venden a un precio más elevado. Ajá, señor sonidista, por favor, póngame mi retorno porque ya no me escucho. Por favor, un solcito más de volumen, por favor, señor sonidista. Pero lo que estamos viendo acá en pantalla, señores, gracias, muchas gracias por el sonido. Lo que estamos viendo en pantalla a nosotros nos indigna. Porque hay gente que estaría aprovechándose del dolor de muchas personas y la necesidad de tener un medicamento, doctor, para evitar un dolor de hueso, de músculo, producto de la COVID-19. Con la fiebre, el paracetamol es un producto que la gente lo utiliza mucho para el manejo de la fiebre que ya sabemos es muy frecuente en esta pandemia, la pandemia del COVID. Entonces, de acuerdo a ley, las farmacias tienen que tener 31 medicamentos genéricos, ¿no? Están obligados a tener, están obligados. Eso, doctor. Pero no pueden decir no lo tengo, ¿no? Si de lo contrario la DG-MIL pues tiene que estar ahí supervisando y multar a esta farmacia. Melisa, vamos contigo, ¿qué sucede? Sí, lo que queremos y lo que estamos pidiendo también es si tienen las autorizaciones del MINSA correspondientes, ¿no? A ver, señor, un ratito, podemos hablar con usted. ¿Tiene paracetamol? Sí, 20 céntimos cada pastilla. Ese es el precio que mucha gente puede pagar. No, 20 céntimos cada pastilla. ¿Cada pastilla? O sea que el blister a dos soles. Ay, yo escuché mal, ¿ves? Qué indicado. Sí, o sea, y te das cuenta, Meli, van variando las cifras, ¿no? Encontramos desde un sol, dos soles, dos soles, dos cincuenta. O sea... Ya para mí era un sueño escuchar el blister a 20 céntimos, doctor. Ya era un sueño, entonces, o es un sueño en este momento. Antes de la pandemia así costaba. ¿20 céntimos el blister? Así estaba, 20 céntimos, 30 céntimos. O sea, 80 céntimos, un sol, dos soles, ya es un alza de precio. El blister, Meli, el blister. El blister. O sea, a ver, en este momento, 20 céntimos es un sueño que esté el blister y que dice el doctor Almerí que es su precio normal, que no debería estar más de 20 céntimos, a lo mucho 50 céntimos. Así es. 80, un sol, dos soles, en otro lado 5 soles, señores. Pero a esto le sumamos las mascarillas, el alcohol, las pruebas que hacen los laboratorios. Y es otro tema que vamos a tocar también en el programa, porque la prueba antígena ha subido de precio. La molecular también. ¿Cuánta gente no tiene plata? Señora, señor, ¿cómo se está mirando? Su bolsillo, ¿cómo está destruido? En plena pandemia y con el estado económico que pasa el país, doctor. Y además con la preocupación que ahora vienen los gastos con útiles escolares, ahorita comienzan las clases. La verdad es que el peruano está ahorita sufriendo esta situación. Otra farmacia, Melisa. ¿Qué número de farmacia ya va, Melisa? A ver, sí. Sí, vamos a la número 5 y vamos a hablar un poco de las pruebas antígenas, esas que el gobierno también avala que son efectivas, así que uno se las puede tomar en casa y las puede comprar en farmacias. En este caso, ¿ustedes expenden pruebas antígenas? Con respecto a las pruebas antígenas, aún no se ha determinado si se expende o no, porque mayormente está para el uso tanto del Ministerio de Salud, de los hospitales y clínicas. Con respecto a las pruebas antígenas, en la actualidad, a lo que he estado estudiándolo, es una prueba que es bien eficiente, práctica y mayormente, sobre todo, rápida, para que las personas puedan tener una visión un poco más rápida de qué es lo que tienen internamente. Y de alguna manera... Se refiere al autotest. Acá en realidad, recién se está viéndose, con respecto a la distribución, aún está por verse, aún no son la mayoría de las boticas, pero sí hasta creo que lo único que he escuchado son solo especulaciones, dicen que las farmacias universales son las que las distribuyen. En cuanto a la medicina, ¿ustedes, por ejemplo, han tenido complicaciones para obtener cuáles? En la actualidad, casi todos los medicamentos han estado circulando con normalidad y han estado tanto ingresando como saliendo. No ha habido ninguna variante más que... O sea, hay, pero te vendo solo si me pagas más. Especulación. Es un medicamento que desapareció y ha vuelto a reingresar. Fue el medicamento gestagramin, que es un medicamento... El medicamento se llama gestagramin, es un medicamento que se utiliza para mujeres gestantes cuando tienen lo que son náuseas o malestares estomacales. Claro. Y respecto a COVID, ahorita prácticamente no ha habido ninguna variante. Todos los medicamentos han estado ingresando. Seibermetina, paracetamol, lo que es la hidroxicloroquina, la enoxaparina para la subcutánea. No hay desabastecimiento, es especulación. Claro, si me cobras, si me pagas más, yo te tengo que vender. Si no, guardo para otro que necesite y esté con fiebre y que realmente quiera pagar lo que yo le pida, le voy a vender. Es lo que es la teoría que el doctor Almerín nos comenta acá y nos certifica, doctora, porque usted tiene una teoría. Así es, en la primera ola ciertamente hubo desabastecimiento porque, como te decía, los grandes países se compraron la materia prima de lo que había en ese momento. Estamos hablando de inicios del 2020. Sí. Ahora no es así. Ahora ya el producto se ha importado, pero de pronto, súbitamente, no hay porque se comienza a especular. Ajá, pero ¿qué pasa, señores, cuando la gente no tiene para pagar ni siquiera una prueba en un laboratorio privado y ahora, mucho menos, el AESA, supuestamente, llena de especulaciones en farmacias de los blister de paracetamol, de panadol, hay medicinas que no hay. Así es, no solamente es paracetamol, hay que ver codeína para la tos, dextrometorfano para la tos, los antihistamínicos para la secreción mucosa, para el dolor muscular, un antiflamatorio. Entonces, no es solamente un producto, usted está poniendo como ejemplo uno, pero en realidad el costo se va sumando y no alcanza en el bolsillo. Muchos medicamentos que menciona, doctor, la señora encargada, la farmacéutica de alguna farmacia que hemos entrevistado, han mencionado varios medicamentos. Así es. Y que los laboratorios no están como proveedores. Así es, hay que agréguele a usted la prueba, agréguele que tiene que ir al médico para que le dé su descanso médico, no consigue cita en un hospital, tiene que irse a un privado y el empleador sigue exigiendo descanso médico. Y los contagios siguen incrementados. Así es. Porque quiero que vea el siguiente gráfico, doctor. Adelante, señor director. Donde puede usted mirar el alza de contagios, que es crítico, pico de contagios diarios promedio durante las olas de la pandemia. Y a mí y a usted, ¿cómo hemos avanzado desde la primera, segunda y ahora en la tercera ola? Estamos alcanzando ya en las estadísticas de la segunda ola, donde todos estamos preocupados y donde también ya estábamos por entrar nuevamente a cuarentena, doctor. Miren, el público tiene que ver que, mire, en la segunda ola alcanzamos 10 mil infectados en un solo día, en uno. Pero mire lo que ha pasado en la tercera ola, más de 20 mil en un solo día. Es decir, hemos duplicado la cantidad de contagios nuevos por día. Y esto hoy sería una catástrofe si no fuera por la vacuna. ¿Por qué? Porque por la vacuna tenemos muchos infectados, ¿cierto? Pero tenemos pocos pacientes en UCI, pocos que se nos mueren, eso es gracias a la vacuna. Pero esta cantidad enorme de nuevos infectados hacen la cola en los hospitales. Y puede seguir aumentando si no te vacunas. Así es. Y no te vacunas. Estos pacientes tienen síntomas, fiebre, y por eso piden paracetamol. Estos pacientes tienen dolor, por eso quieren un antiplamatorio. Y además estos pacientes necesitan su descanso médico para justificar su inasistencia en el trabajo y hacen largas colas en los hospitales. Ojo, que fiscalización de cada distrito, de cada municipio, está fiscalizando, señores, el alza, supuestamente, de medicamentos y la escasez que se especula en muchas farmacias. Pero nosotros salimos a la calle, señores, y hemos hecho un experimento que usted no puede dejar de mirar. Porque hemos podido grabar las reacciones de las personas cuando se encuentran con un paciente presuntamente contagiado de la COVID-19. ¿Qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que dicen cuando se chocan o se topan con alguien con esta enfermedad? Adelante. ¿Realmente usted considera que se está cuidando bien frente a la COVID-19? ¿Se ha preguntado acaso si está usando la mascarilla correctamente? No tienen mascarilla. Se agarra la nariz, se agarra la boca. ¿Qué pasaría si en la calle alguien pone a prueba su reacción ante una posible amenaza de contagio de coronavirus? Ya, pero es que por eso te digo, pues, yo todavía estoy así, tengo tos todavía, ¿no entiendes? No voy a poder ir, tengo que sacarme la prueba. Estamos haciendo un experimento, por si acaso no te asustes, yo no tengo COVID. Yo se nego. ¿Por qué no usan las mascarillas? Hoy Dilo Fuerta ha salido a las calles para ver cuál es la reacción de la gente cuando está en contacto con una persona que tiene posibles síntomas de la COVID. Yo no tengo ningún síntoma, pero voy a actuar como si los tuviera para verificar qué hacen ellos ante mi presencia. ¿Usted qué haría? ¿Cómo reaccionaría si tuviera frente a un posible contagiado? Son las 11 de la mañana, es el distrito de Jesús María, y en esta banca del Parque San José este joven reposa. A su alrededor todos usan mascarillas, pero él no se exige. Tal vez está confiado de no infectarse al estar solo en un espacio ventilado, pero de pronto, sin que él pueda preverlo, aparezco. La garganta es la que me arde y ayer he hecho fiebre, mamá. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? He sentido también como me dio la primera vez, ¿te acuerdas el COVID? Todavía tengo la tos, la carraspera, pero es una tos seca. A veces me viene así que me falta el aire. Joven, ¿por qué se va? No se vaya. Es un experimento que estamos haciendo, el programa Dilo Fuerte, para concientizar a que la gente pueda usar la mascarilla. Sí, tiene que usar su mascarilla. Imagínese que hubiese estado frente a una persona que tuviera COVID. Estamos ahora sobre la avenida Aviación, en La Victoria, en el sector de Los Agachaditos, donde nadie parece tomar precaución cuando en nuestro país superamos por día los 15.000 contagios por coronavirus. Ya, pero es que por eso te digo, pues, yo todavía estoy así. ¿Por qué no usan la mascarilla? Este es parte de un experimento social que está haciendo el programa Dilo Fuerte, para concientizar. Me han escuchado tosiendo y no se han inmutado, ¿ah? ¿Por qué, señora? Porque estamos almorzando, pues. Igual usted está vendiendo, vende productos que van a consumir otras personas. Si yo hubiera estado contagiada y estoy tosiendo y todos están sin mascarilla, mire cómo tiene su mascarilla, ¿qué pasaría, madre? Sí, mami, sí, tienes toda la razón. Ahorita termino de almorzar y de sacar la mascarilla, un ratito. Precisamente ese ratito que usted se descuida sin tapabocas, podría ocasionarle indistintos malestares. Ayer, ayer, ayer he tomado el paracetamol y ayer he tenido fiebre. Ya. No, el doctor me ha dicho que me tome por tres días el paracetamol. Sí. Es que no, yo creo que yo, este, me toso porque me ahogo. Por si acaso no se asuste, ah, no tengo COVID. Pero estoy tosiendo y usted no hace nada, está con la mascarilla abajo. Sí, todo, sí, todo. ¿Qué pasa? Sí, todo, sí, todo. Joder, por si acaso no tengo COVID, no se asuste. ¿Por qué tiene la mascarilla abajo? Y usted vende mascarillas, mire, acá vende mascarillas y no usa la mascarilla. Señora, ¿usted por qué está sin la mascarilla? Pero se puede contagiar, pues, señora. Se puede contagiar. Imagínese que hubiera estado infectada la persona que está tosiendo. Esa es la realidad de nuestro país. Señora, tiene que usar su mascarilla, es por su bien. Cuidarse de la COVID es tarea de todos. Sin embargo, nada podemos hacer si las personas bajan la guardia durante esta tercera ola que rompe récords de contagios. Pero nos vamos, señores, inmediatamente con Melisa Rodríguez. Melisa, ¿qué ha pasado? ¿A dónde te estás yendo, por favor? Leyes, nos estamos dirigiendo dentro del distrito de Ate, alertados por los vecinos que siempre llaman, sabiendo que estamos acá. Nos han avisado de que existiría un establecimiento en estos momentos que están cumpliendo las normas sanitarias. Es un operativo sorpresa el que estamos yendo con los municipales, con la gente de fiscalización y con la gente de sanidad. En unos segundos no vamos a enterar de qué es, pero nos dicen que están exponiendo a decenas de personas en estos momentos, sabiendo de que no se pueden hacer algunas actividades. y están con las puertas abiertas y a eso estamos yendo. Ok, estás con el municipio de Ate, Melisa. Para clausura estoy con el municipio de Ate. Ok, Melisa, mientras tú vas al punto de encuentro y gracias a los vecinos de Ate que nos llaman para informarnos sobre lo que sucede en su zona, me voy a un corte comercial, señores, porque regreso inmediatamente con este operativo sorpresa a un sitio clandestino donde estarían decenas de personas. ¿Sabe usted en qué? Tras el corte lo sabrá. Volvemos.